Y estamos en Villajuana, estamos en el box amateur en Bolívar, provincia de Buenos Aires. Veíamos recién el anterior, allá que lo vemos de fondo, a Marcos Dotti, mientras que la chica pasaba el cartel del uno. Che, el cartel le había que hacer uno nuevo. Bueno, les vamos a pasar un poco de cada round que filmamos. Tampoco filmamos todo. En algunos tuvimos problemas con la tarjeta que no pudimos agarrar. Otro que no pudimos agarrar ni el fallo. Pero bueno, por lo menos algo de boxeo van a tener y los chicos se van a poder ver que para eso vamos. Para que los chicos se vean boxear. Es una forma de apoyar al deporte, a esta disciplina. Y a Danielito Vara que está trabajando muy bien con esta cantidad de boxeadores. Y también de chicas que tiene a cargo. En esta primera pelea, Marcos Dotti enfrentó a Maxi del Río, Maximiliano del Río de Mar del Plata. El de casco colorado. Rincón rojo para el de Bolívar. Rincón azul para el de Mar del Plata. A tres rounds de dos por uno. Lo bueno que se tiraron un montón de trompadas. Ahí lo agarró y le pega agarrado. Pastor, me acordé del apellido del árbitro. Fue el árbitro de todas las peleas. Hay una nueva comisión municipal, que no sabemos cuáles son, pero que hay una nueva. Lo vimos de jurado a Huesdor. Lo vimos a Churreo Navarro. Lo vimos a Pavia. Algunos de los presentes no estaban muy conformes con los fallos. Algunas peleas que eran, las veían la gente, las veía empate. Yo también vi algunas empate. Se dio ganador el de Bolívar. Esta pelea me parece que fue para un empate, me pareció. Acá fue ganador Marcos Dotti. Fue una pelea muy pareja. Donde los dos fueron permanentemente al frente. Como vemos, el de casquete azul, que va permanentemente tirando. Pero el nuestro también podía responder con buenas manos. Expectante. El árbitro de la pelea termina en los tres rounds. El abrazo. La gente de pie. Algunos aplaudiendo. Otros estaban de pie porque estaban en la cantina tomando. Ganador Marcos Dotti. No lo veo conforme al hombre del rincón, como al boxeador tampoco. Allá está Danielito Vara. El aplauso. Y ahora le toca el turno. La hinchada que tiene Antonella Albo, la chica de Ale. Con casco azul está Diana Suárez de Mar del Plata. La vemos muy bien físicamente a Antonella Albo con respecto al festival que la vimos en Ale. En el galpón de Ale. En el galpón de Ale. ¿Ustedes se acuerdan? Ha cambiado. Y aparte, el boxeo que presentó fue muy bueno. El de Antonella. Vemos el progreso. Eso significa que va al gimnasio. Por eso está logrando su mejor forma física. Y está prendiendo. No se puede hacer de pegar la nuca, señorita. Señorita Diana. Pero muy bien, eh. Al frente permanentemente Antonella Albo. Guerrera. La púgil de Mar del Plata. Caminando permanentemente. La vemos a Antonella Albo. Muy bien las dos. Al frente pegando permanentemente. Esas volea a la cabeza. Bien Antonella. Una buena mano de la Marplatense. Antonella. Que responde. Se agarran. Ambas púgiles. Muy bien. Esa ofensiva. Pastor quería separar. Quería separar permanentemente. Ahí se cayó. Se tragó. Se tragó. Y se cayó. No fue caída de golpe. Por eso nudo. Conteo. Muy bien el árbitro. Uy, qué zurda metió Antonella ahí. Muy bien. Muy bien. Linda pelea. Muy linda pelea. Y ganó Antonella Albo. Sobre Dañana Suárez de Mar del Plata, eh. Acá tuvo un problema en la tarjeta. No está el fallo. Viste. Bueno, no importa. Vamos a Manuelito Santos de Pantanón Rojo. Acá, por ejemplo, el primer round también tuvimos problemas con la tarjeta. No lo van a ver nunca. Pero Manuel Santos con Pantanón Rojo enfrentó a Pedro Aguirre de Mar del Plata. Esta es la cuarta pelea de la noche. La tercera que filmamos nosotros. Y lo vemos también con los progresos del gimnasio al chiquitín de Bolívar. Le tocó un rival también bastante difícil. Siempre adelante el boxeador de Bolívar. Permanentemente al ataque. Te digo que después de la hinchada de Antonella Albo, la hinchada que sigue era de Emanuele. Peligroso con la cabeza. Lo veíamos a Pedro Aguirre. Es un remolino, un torbelino de trompadas. Manuelito. Ahí pierde un poco la línea el bolivarense. Por la desesperación por tirar trompado. Está bien físicamente Manuel. A un lado hacia otro esquivando. Muy bien Manuel. Un poco más alto Pedro Aguirre. Golpe a golpe. Es esta round. Verso a verso. Ah, no. Ese era Machado, ¿no? Machado es Serrat. Bueno. Interviene Pastor. Con la izquierda abriendo y la derecha golpeando. Bien Manuel. Bien Manuel. Bien, bien, bien. El flaco lo abrazó y le quería dar un beso a Manuel. Quedó por detrás. Bien Manuel nuevamente. La gente que se para, la gente que grita y calienta al local. Esto es Villajuana. Aprovecho para mandar un saludo a toda la gente de la Villa. Al Guille Montenegro. A Gustavo. A Fabián Campitelli. A Marcelo. Al Topaguirre. A todos, ¿eh? Al Ruso. Y terminó la pelea que también. Tenemos que decir que ganó. El nuestro. Se está recuperando de la pelea. Antonella Albo con un choripán. Dividido. En fallo dividido Manuel Santo. En esta pelea. En Villajuana. Señoras y señores, mírenlo bien, ¿eh? Emanuel Fredes. Enfrentó a Rodrigo Ojuez de Pehuajó. Y le digo una cosa que Rodrigo Fredes. Emanuel Fredes, perdón. Hizo un peleón. Pelea terrible. Y también felicitar a Rodrigo Juez. Un rival terrible. No saben, la mejor pelea de la noche fue esta. Muy buena pelea. Muy buena pelea. Muy buena pelea. Muy buena pelea. El chiquito nuestro. El de Bolívar. También con unos progresos increíbles en el gimnasio. Eso es. Felicitar a Danielito Vara. A su equipo de colaboradores. Y también, por supuesto, a Emanuel Fredes que... Miren qué mano mete ahí. Todos pensaban que caía. Pero... El aguante. Muy bien. Y la respuesta de Rodrigo Ojuez fue terrible. Muy bien defensivamente lo vimos al local. Ojo por ojo, diente por diente. Así fue esta pelea. Me sorprendió sinceramente para bien Emanuel Fredes. Pero también no hay que dejar de felicitar a su rival. A Rodrigo Juez, el peguajense. Toda la pelea sí fue. Los tres rounds. A tres rounds de dos por uno. Y así fueron, señoras y señores. Todo, hasta uno filmando, veía las trompadas. Decía, uh. Lo vi muy bien tomándose una cerveza. Enrique Soria en primera fila. A Raúl Allende. A Nico Cuevas. A Matías Santana de fondo con la remera celeste. Lo ven allá contra la pared. Llegó último para no apagar la entrada. Qué barro. Es una cosa increíble ese muchacho. Bueno, seguimos con la pelea. Bueno, seguimos con la pelea. Seguimos con la pelea. El pantalón blanco con azules. El nuestro, Emanuel Fredes. El de pantalón rojo, Rodrigo Juez de Pehuajó. Felicitaciones a los dos. Peleón de los dos. La gente aplaudía. Por momentos se paraba. Muy bien los dos preparados físicamente para los tres rounds. No sé cuántas peleas debe tener Rodrigo Juez, pero son muy poquitas las de Emanuel Fredes. Mirá, mirá, mirá cómo estaba. Mirá, en el último round. Mirá, mirá, mirá cómo estaba. Terrible. Terrible fue. Se nota el cansancio, el abrazo y el aplauso de la gente. Mire cómo está. Allá lo vemos. A Luciano también que había ido. A Quique. Ganó Emanuel Fredes en un peleón. Hay revancha acá, eh. Ya te lo digo, eh. En cualquier parte de la revancha. Puede ganar cualquiera de los dos, pero que va a ser un peleón seguro, eh. Y acá estaba en... Este... ¿Cómo se dice? En juego. El título de Novicios Bonaerense. El de pantalón rojo Rodrigo Salazar. Y el que trajo el cinturón, Emanuel Gómez de Pehuajó. Con título incluido, vemos esta pelea. Que también tuvo matices muy lindos. También lo vimos bien al flaco, a Rodrigo Salazar. Bien, pegando y saliendo. Caminando a sus laterales. No quedarse como blanco fijo para que el Pehuajén se pueda atacar. Atacar. Primero yo, dijo Salazar. Y metí a la mano. Esa izquierda en punta. Una abajo. Ah, pero viste acá, se hacía como que... Pero para mí, para mí no fue tanto. Bueno. De poco usó otra más, tampoco. Pero bueno. Por ahí se recuperaba un poco. Pero viene el flaco. Bien Salazar. Bien Salazar. Bien el nuestro. Que está con el pantalón rojo. Y tenemos acá, esa pelada que se ve. Es la del paisano santo. El rolo. El hombre del karting. Que todavía no puede volver, eh. Está con operación en el hombro. Desde el año pasado, eh. Se ha tenido dos operaciones. Se está recuperando bien. Pero aparentemente de la cabeza, dice que no hay arreglo. Una fue. ¿Vos sabés qué me parece que no fue esa? Me parece que fue cinturón nada más. No fue abajo, eh. No fue abajo, eh. Ahí Luciano le habló. Al paisano. Estoy en todo. ¿Te te cuentes, no? Los que están chusmeando y con los que están boxeando. Ya llegó Brunito. Se puso al lado de Matías Santana. A ver cuál de los dos mentía más. Se nota el cansancio de los dos púgiles. También se tiraron. Lo empuja el flaco, lo acomoda. Se acomodó el casquete y sacó derecha a izquierda. ¡Uh! ¡Mamadera! El de casco azul. Dice acá tengo que meter una, tengo que embocar una. Que es la que me puede salvar. Pero Rodrigo Salazar no lo deja. Camina. Pega. Se nota el cansancio en Rodrigo. También en Emanuel. El final. Nuevo campeón novicio bonaerense, Rodrigo Salazar. El saludo con el rincón. Lo vemos a Pablo Castro. No sabemos qué, a quién pertenece, pero está poniendo el cinturón. Lo saluda. Puede ser, o por ahí es colaborador de la Comisión, o de Danielito Vara, él que es profe. Ahí está el Chori Coronel. Federico el Chori Coronel. Con Franco Aguirre de Mar del Plata. Esta es la última pelea de la noche. Y acá lo vemos al Chori. Buen atleta el Chori también, ¿eh? Buen atleta el Chori también, ¿eh? Sabe correr y anda muy bien, ¿eh? Ya tiene un poco más de peleas el Chori. También el hombre de Mar del Plata, Franco Aguirre. Lo vemos que también tiene un buen boxeo. Metió dos manos seguidas, muy buena. Fuerte lo vemos al Chori. Siempre en el centro del rin, en el centro del cuadrilato. A mí me dijo un amigo mío, que fue el jurado de boxeo, que el boxeador que siempre está en el centro del rin, es el que por lo general gana, el que lleva la pelea adelante, ¿eh? Gustavo Sartre. Sabe todo el corte. Entre eso, boxeo. Me va a dar un paladín, alguna cosa de esas. Bueno, Mayo Sol. Viene el Chori, lo lleva contra las cuerdas. Agarra Franco Aguirre. El Chori nuevamente. Llevando la iniciativa del combate. Cambiamos de cabeza. Tenemos otra pelada que no era la del rolo. En el Chori. Otra vez lo lleva contra las cuerdas, el de Bolívar, el de Mar del Plata. Se acaba, señores y señores. El saludo de ambos púgiles. Ganador, el Chori, Federico, el Chori Coronel, sobre Franco Aguirre de Mar del Plata en Villajuana.